La pitaya es una fruta tropical, originaria del continente, americano. Esta maravillosa fruta se le conoce como pitaya, pitaya, o fruta del dragón. Es una fruta exótica que proviene de un tipo de cactus y cuenta con gran cantidad de nutrientes beneficiosos para la salud. Esta fruta exótica es una gran fuente de antioxidantes naturales. Por esta razón, el consumo regular reduce la proliferación de radicales libres en nuestro organismo, que son los responsables de la aparición de tumores cancerígenos y otras enfermedades graves. Las semillas de pitaya contienen grasas del tipo omega-3, ideales para combatir algunas enfermedades autoinmunes y también para prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer relacionados con los cambios hormonales, como el de mama, colon y próstata. Esta fruta es rica en vitamina C, también contiene vitaminas del grupo B, como la B1-otiamina, B3-oniacina y la B2-orriboflavina, minerales como calcio, fósforo, hierro, y tiene alto contenido en agua y posee proteína vegetal y fibra soluble. Las semillas, que son comestibles, contienen ácidos grasos beneficiosos. Hoy queremos enseñarte cuáles son los beneficios de la pitaya en nuestro organismo y cómo puedes utilizarla para aprovechar todos sus nutrientes. A nivel digestivo.Presenta grandes beneficios, pues es laxante, útil en casos de afecciones digestivas o estreñimiento. El consumo habitual del fruto combate la retención de líquidos, previene los cálculos renales y estimula las funciones digestivas. Para obtener los beneficios de esta fruta como purgante es necesario masticar muy bien las semillas de la fruta e ingerirlas. Para combatir el estreñimiento. Es necesario comer dos o tres pitayas una hora antes de desayunar durante cinco días. La comida en la noche deberá ser reemplazada por papaya para obtener mejores y más rápidos resultados. Es un buen complemento en dietas o tratamientos contra la obesidad. Se recomiendo tomar constantemente jugo de pitaya, para desintoxicar el organismo. En casos de colon irritable, o inflamado se aconseja tomar dos o tres veces al día el jugo de pitaya. El consumo frecuente de pitaya ayuda a prevenir enfermedades de los riñones, hacer de esta fruta, un alimento diario evitará futuros problemas renales, o ayudará en los tratamientos en caso de ya sufrir de estas afecciones. Por su alto contenido en vitamina C es indispensable para la formación de huesos, fortalecimiento de los dientes y el sistema inmunológico. Algunos especialistas la recomiendan a personas con problemas de anemia. Para librarse de la disentería existe un remedio casero a base de pitaya que le ayudará a acabar con esa molesta enfermedad. Es necesario machacar la raíz de la pitaya y hervirla durante tres minutos a fuego lento en un pocillo de agua. Una vez la aleje del fuego debe dejarla reposar durante diez minutos sin destapar. Luego de esto endulce al gusto con miel de abejas. Esta sustancia deberá dejarse una noche entera al sereno, y al día siguiente tomar una copa antes del desayuno. Repita este tratamiento durante una semana y verá los resultados. Previene el envejecimiento. Por su alto contenido en betalaína, que es una propiedad rica en antioxidantes, nos ayuda a retrasar los síntomas del envejecimiento prematuro. ¿Cómo consumir la pitaya? La pitaya se puede consumir sola o incluirla en deliciosos batidos o las ricas ensaladas de fruta. Debido a su sabor suave y agradable que recuerda al de las peras, es una fruta que se puede comer en cualquier momento del día. Para seleccionar las mejores, presiona suavemente su cáscara. Si notas que se hunde ligeramente significa que está lista para consumir. Comprueba que su color sea uniforme y no presente ningún tipo de magulladura. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video.